Quise volar Y te encontré llorando y sin abrigo Tenías en tus manos el sueldo del domingo Y te invité a tomar unas tequilas Quería saber un poco más de tu vida Que al quinto trago y sin estar ya cohibido Te propuse hacer el amor conmigo Dama de la madrugada Que en un beso no te sabe a nada A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hacer sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Muchos aseguran que este amor Te vuelve loco Que te enamoras y te pierdes Poco a poco Les aseguro se han quedado cortos Por ella daría mi vida Por ella daría mi vida Y morirme poco a poco Dama de la madrugada Dama de la madrugada Que en un beso no te sabe a nada Dama de la madrugada A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hacer sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Música 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 Música